Ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Yo pido que esperé Siempre que te tengo al volver 52, I even gotta tell it on me 81, they bring the fascists to the party You ain't no me Es que ya empiezo a estar harta de continuar De ver cómo estás Y después baila amor Dos, dos, tres, un, dos, tres Si te doy un beso ya estás a mi There's a time when you're right And you know you must fight Who's laughing, baby Don't you buy a stand for you To ride and watch it for a song That you play In the shadow We're far from the shadow now I can't find You, 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 you don't